Música Como se está mostrando desde que iniciamos la revista Séptimo Congreso de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales Tocando ya las puertas en la capital cubana Y tenemos a 13 de sus integrantes de la asociación Y también de los delegados directos a la cita Bienvenida, Naviubi Sánchez Benítez, presidenta de la asociación acá en la provincia de Granma También con nosotros, Yalien Yisburri Libáez, presidenta del círculo de comunicación De la institución BPA, Banco Popular de Ahorro, la comunicadora institucional Así como el periodista Ernesto Parra Muñoz, docente, investigador y periodista de Radio Ciudad Monumento Los tres, muchísimas gracias por estar Felicidades por ser delegados a la magna cita que dará inicio próximamente en La Habana Y quisiera entonces iniciar con Naviubis para que nos hables de las expectativas de este séptimo congreso Bienvenida Gracias Alain Así mismo el evento estará realizándose 12 y 13 de diciembre en el Palacio de las Convenciones La delegación, este siete integrantes, aquí solamente está una representación por cuestiones de trabajo Otros están en otras actividades Hemos realizado varias actividades y Alita conversará sobre eso Y sí, ciertamente la expectativa es muy grande porque es un encuentro que se realiza de manera quinquenal Cada cinco años y esto tiene una peculiaridad que se va a hacer al sexto año De acuerdo a todo lo que pasamos con la pandemia Atrasó un poco el proceso Y además a partir de la propia aprobación de la ley que no ha salido en Gaceta Pero vamos a estar conversando en el propio congreso sobre la ley de comunicación Sobre los modos de hacer comunicación a nivel de país tan importante en estos tiempos Y representar a nosotros, al gremio comunicacional de la provincia Es una responsabilidad muy grande y a la vez un honor De poder ir a compartir, a dialogar, a mostrar la experiencia que se vive en Granma También en relación a la comunicación, a lo que hacemos desde la Asociación de Comunicadores Sociales Sobre todo capacitando y preparando a los comunicadores No solo asociados sino a todos los comunicadores que tiene hoy la provincia de Granma Y cada vez tenemos más espacio que algo que en los últimos años se ha ido trabajando con mucha intencionalidad Y es de abrir las entendederas, por decirlo de una manera Y civilizar mucho más la importancia que tiene el trabajo de la comunicación social en todos los ámbitos de la vida Desde la familia hasta el institucional que es en el que más falta hace también trabajarlo Sobre todo eso, nosotros no nos podemos cansar y tenemos que seguir sensibilizando Que ya vamos a tener una ley que nos va a posibilitar hacer mejor ese trabajo Pero no nos podemos cansar Nuestra responsabilidad está en seguir asesorando a todo aquel que trabaja la comunicación Y seguir en ese proceso día a día de educación comunicacional que nos corresponde a nosotros los comunicadores Muchas gracias por este primer acercamiento a Nariu Y quiero entonces que Alita nos hable de las actividades principales que han estado ocurriendo por estos días Todavía que viene representando al banco pero también es el integrante de la asociación Y tiene una claridad de todo lo que se ha estado haciendo por estos días Primero que todo buenas y decir que estamos muy orgullosos Todos los seleccionados para participar en este evento Y la unión particular también Es decir que hemos estado realizando un sinfín de actividades Desde el lunes para acá previendo un evento que es 12 y 13 Como bien explicó nuestra presidenta Principalmente las actividades como asociados Llevando a los asociados a nuestro mundo, a nuestro conocimiento Los nuevos egresados que también vienen subiendo con fuerza potente de los comunicadores Para nuestra provincia Lo encuentro en la radio, lo encuentro en la televisión Con las principales autoridades del gobierno y del partido en nuestra provincia También tenemos el apoyo incondicional de muchos de los sectores Es decir que somos partícipes Hoy tuvimos un encuentro por la mañana muy importante Donde participaron disimiles de personalidades También instituciones que nos agasajaron y nos reconocieron como dignos representantes de ellos En este caso orgullosamente mi banco Es decir, mi pedagrama La empresa eléctrica tuvo también el favor de estar con nosotros La televisión también Texas Es decir, varias de las instituciones que reconocen en nosotros La valía que tiene cada uno de sus trabajadores o de su comunicador dentro de ellos Bueno, pues qué bien Entonces agradecer a las instituciones que pues tienen el fin de saber lo importante que es la comunicación Y así lo reflejan con esta entrega de reconocimiento Además, bien merecido por parte de ustedes Quisiera conocer con Parra desde su perspectiva de periodista Y ahora representando entonces a Bayamo desde una emisora comunitaria ¿Cómo asumimos este reto de ser delegado al séptimo congreso? Sí, mira, nosotros desde la emisora hemos estado acompañando a la asociación En sus diferentes procesos Y bueno, ya como parte del grupo de docentes del centro de entrenamiento de la asociación Y también como investigador de ella Pues bueno, pues ya nosotros empezamos a organizar un plan Post congreso Y lo primero que nos llamó la atención es ¿Cómo organizar después del regreso de La Habana? Un encuentro con los asociados Pero que también ese encuentro sea con los directivos de acá de las empresas del territorio Sobre todo Para darle a conocer estas nuevas maneras de hacer que se van a hacer ajustar Ya con la implementación de la ley de comunicación Que se aprobó recientemente en el país Y sobre todo esta nueva ley sabemos Los que hemos tenido el conocimiento de la información que se ha publicado Que trae mucha renovación en algunos aspectos Como el tema de patrocinios a los medios de comunicación Y entonces es muy importante que ustedes se encuentran allá En La Habana de todo este conocimiento De cómo lo van a manejar los demás territorios Porque es lo importante de reunirse Que usted va a presentar las propuestas suyas Pero va a conocer las propuestas de los demás ¿Qué lleva a la asociación Indegrama para este congreso Desde el punto de vista del criterio O de las expectativas de los asociados? Hemos estado revisando y conversando en diferentes espacios Hoy precisamente, ya ahorita lo comentaba Tuve un encuentro con comunicadores y asociados Un poco para ver sus criterios Y qué está pasando también en las instituciones Pero todo está vinculado al accionar a las funciones A cómo hacer mejor la comunicación En los diferentes ámbitos de actuación Que ahora mismo incluso la propia ley lo determina Y sobre todo podemos apropiar de esos reglamentos Que ya están en proceso de discusión Que soportan la propia ley Y soportan todo este tema de patrocinio De la publicidad Apropiarnos, tener la claridad meridiana De cómo se va a trabajar Para entonces nosotros poderlo transmitir también en el territorio Paja decía algo importante Podernos reunir al regreso nuestro del Congreso Para compartir con todos Lo que nosotros vamos a ver en el Congreso Lo que vamos a aprender Y el saber como tal que vamos a traer Compartirlos con todos Eso es lo que queremos hacer Qué bien Y hay un tema que creo que merece mucho la pena tratar Y con fuerza Y es el tema de las redes sociales ¿Qué me puedes decir de eso? De la asociación Cómo ha estado incidiendo en el tema de los mensajes Esto va a ver que se bombardea mucho de la realidad cubana Desde el exterior incluso Desde públicos internos Que usan mucho las herramientas de la comunicación Para desinformar justamente Exactamente En este particular Con estos mismos docentes que nosotros tenemos Hemos estado trabajando Directamente el tema de las buenas prácticas Para el uso de las redes sociales Pero no las buenas prácticas De qué poner específicamente Sino más bien Cómo hacerlo estratégico Desde la función que tienen cada una de las instituciones Más forma de contenido Exactamente Más forma Cómo hacerlo potable Para que la gente lo entienda Para que la gente Visibilice de manera efectiva Tu misión Tu visión Tus objetivos de trabajo Tus productos Tus servicios Lo que tú haces de verdad En tu institución Es eso Porque publicar casi siempre Sabemos todo Ahora todo el mundo Tiene un celular en la mano Y lo hace contentemente Unos mejores Otros mejores Pero se hace Y es como De manera estratégica A nosotros Poder brindarle A sociados Y comunicadores Esa herramienta Que tan necesaria es Porque no se va a desaparecer Y cómo utilizarla mejor Y ustedes por supuesto También siguen ofreciendo Todas las posibilidades De superación Todas las contrataciones Con entidades Para asesorar Pero también Para crear productos Sí, cómo no Seguimos teniendo Un plan de superación Bastante amplio Con estos docentes Que comentaba Parra también Y que trabajamos Comunicación Relaciones públicas Publicidad Todo lo de realización Audiovisual Es decir Hay una serie De temáticas importantes Que está trabajando La asociación De comunicadores sociales Para todos En nuestra sede oficial Que está dentro De este programa Hemos estado trabajando Estas temáticas Y otras que vamos A estar implementando Para el próximo año Porque ya lo estamos Organizando también Así que Invitamos a todos Los que tengan interés En aprender Y conocer un poquito Sobre comunicación Que se lleguen Por nuestra sede O que nos llamen también Y nosotros Perfectamente Le podemos estar compartiendo Todo lo que sabemos En materia de comunicación Y yo mucho en Venezuela Y son muchos años Y la de la asociación Que también estuvo Recientemente Celebrando un aniversario Más Como siempre Lo hacemos Porque bueno No soy comunicador Pero pertenezco Al gremio Y sin duda Conocemos bastante Ese valor Que tienen Los productos Que realizan Y los conocimientos Que transmiten Bueno Yo felicitarlos A los tres Por ser Los representantes O parte De esa representación Que estará En la barra Le damos la fecha 12 y 13 de diciembre En el Palacio De las Convenciones En el Congreso Séptimo Congreso De la Asociación Cubana De Comunicadores Sociales Nos esperamos entonces De vuelta Y que compartan Las experiencias Para también saber Por donde andamos Si andamos Por la línea correcta Y nos vienen De lo mejor De Cuba Y del mundo Ya se nos acaba el tiempo Felicitarlo una vez más Agradecerle su presencia Solamente Me quedo Para felicitar A los combatientes Y a los historiadores También que están Celebrando su día En esta jornada Y me voy